Hola amigos sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada número 22 y que no vi esta vez nos enfrentamos a los chinos Estos chinos ocuparon creo el tercer puesto la temporada pasada Entonces podría ser una guerra interesante, difícil, entonces de todas maneras nosotros como ahorita actualmente estamos abajo por 5 bajas de ASR La diferencia es de 5 bajas solamente sin contar los 400 mil puntos de una derrota Pues obviamente estamos cuidando el no dar bajas en ninguna guerra para así poder optar por el primer puesto En dado caso que Kabam nos empareje contra ellos en las últimas 3 guerras Entonces ya nos estamos preparando amigos, estamos con todo la verdad, hemos mejorado muchísimo después de esa derrota contra New Nation Que jugaron muy muy bien contra nosotros Así que pues espera una buena, un buen cierre de temporada chavos Y en el camino 2 me tocó esta vez en la sección 1 Y me tocó bajarme a este Silver Surfer, sinceramente solamente activé potenciador de furia Porque, o sea de 10% de daño porque no me iba a tener que potenciar tanto Porque prácticamente mi plan era una vez que me potenciara para darle a este Weapon X en el segundo nodo Ya iba a limpiar todo el mapa, o sea todo mi camino hasta el jefe ¿Ok? Si, entonces ese era el plan, nos pusimos de acuerdo En total nos movimos creo que 7 compañeros Al mismo tiempo, bueno 4 del lado derecho porque el lado izquierdo ya estaba limpio de la segunda sección Y pues si, al final nada más hicieron falta los 3 que iban a bajar la parte del medio Pero eso después de que el jefe se bajara para que fuera más fácil ¿Ok? Entonces este Weapon X no me dio ningún problema, me potencié bien Los potenciadores tecnológicos ayudan bastante a Warlock Sobre todo porque su especial es muy largo Y ahora sí, esta pelea amigos Era la que más, más me preocupaba de todas las peleas que yo tuve en esta guerra Porque para empezar no puedo hacer paradas siempre Porque pues me retroaturde ¿Ok? Si yo lo aturdo cuando esa desventaja está activa me aturde Aparte, Mister Fantástico es un luchador que se beneficia por el nodo global ¿Ok? No me voy a curar con las desventajas que él me aplique Porque soy un robot No me afecta lo que es la maestría de voluntad Entonces, la única forma en la que yo puedo hacerle parada Es cuando no está activa la desventaja esta del retroaturdir Y si lo aturdo y yo lo golpeo Me refleja el daño porque él tiene el nodo local de un ojo abierto ¿Ok? Entonces toda esa desventaja tengo yo Solamente por las habilidades del nodo local Y por el haber utilizado a Warlock en esta pelea ¿Ok? Aparte, todavía no he comentado acerca de que pues Mister Fantástico Elude igual o peor que una araña O sea, que un Spider-Man elude así de cabrón el Mister Fantástico Y lo peor que él es impredecible De repente elude porque creo que conforme le vas golpeando algo así Siempre va aumentando lo que es el porcentaje de eludir en él Algo así Nunca he leído, me he detenido a leer muy bien sus habilidades Pero en sí elude demasiado Y ustedes lo han visto en toda esta pelea Me he aludido bastante Pero mis reflejos amigos están en su punto Entonces aquí yo estoy tratando Ese especial 2 que tiré amigos que vieron ahí Fue el arriesgue Dije no quiero que se alargue más la pelea Porque si se fijaron bien al inicio de la pelea Había yo activado potenciador de invulnerabilidad Entonces quería terminar lo más rápido posible Para terminar aunque sea esta pelea del Dragon Man Utilizando ese potenciador de invulnerabilidad Ya no me iba a dar tiempo de poder utilizarlo contra la Domino Entonces dije no importa Mientras me sirva para este Dragon Man adelante La guerra estaba pues en este punto nosotros estábamos terminando Y los enemigos apenas estaban empezando a moverse Porque pues como son de Asia Su horario es diferente Entonces mayormente cuando nosotros estamos durmiendo Ellos terminan el mapa ¿No? Pues por el cambio Por el horario ¿No? El uso horario de ellos Y pues bueno en esta pelea amigos Lo único que tenía que hacer es conseguir mi especial 2 Una vez consiga el especial 2 Nada más tengo que tener cuidado de no activar destreza Para no activarle el indestructible a este Dragon Man No hacerle parada cuando está la desventaja de retroturdir Y pues todo bien la verdad Me salió muy pero muy bien Terminé perdiendo como 30% de vida Pero porque no me quise cambiar las maestrías suicidas ¿Ok? Entonces ahora me tocaba darle a esta Domino amigos Aquí sinceramente yo decidí no activar de vuelta potenciadores tecnológicos Porque iba yo a utilizar nuevamente a Magic Entonces me iba a tener que volver a potenciar con potenciador místico Dije no, no, no Activé un potenciador de resistencia Creo al tercer especial No sé si activé otro potenciador de invulnerabilidad O creo que sí Bueno el chiste es que me potencié bien Y yo ya sabía Ya sabía porque estos weyes utilizan la estrategia de desplegar a la Domino Sin voluntad En dado caso que tú vayas a utilizar a Warlock contra ella ¿Por qué? Porque ustedes saben que Warlock se beneficia mucho de los luchadores Que se curan Y al momento de infectarlos Pues le reduces lo que es la copia de poder Etcétera, etcétera Entonces ¿Qué es lo que yo hice para poder contrarrestar el que me hayan desplegado sin voluntad? Activé mi especial 3 Porque eso es drenapoderes puro que hace el Warlock Y hacer el doble parry Cada vez que pudiera para poder drenarle poder Vieron, cada vez que se activaba el infectado Le drenaba poder Lo combiné con un especial 1 Que también dependiendo de los virus De las cargas de virus que le tengas al Adómino Vas a drenarle el poder a ella Entonces la verdad a pesar de que me desplegaron Este... Ah no, sí me... Pensé que me habían desplegado sin voluntad Hasta ahorita me acabo de fijar que no Pero últimamente yo traté la pelea de la manera en que Como si me hubiesen desplegado sin la maestría de voluntad ¿Ok? Entonces me fue muy bien afortunadamente Afortunadamente no tuve ningún problema con esa Adómino Y ahora sí pasemos a esta Spider-Wen Esta Spider-Wen estaba en el nodo creo que 50 Es el nodo de hiper recuperación El chiste es que pues este nodo El que hayan puesto este nodo a Spider-Wen Sinceramente no cambia nada Es sencilla de bajar en este nodo No hay ningún problema Lo único que tengo que hacer con Quake Es dejar que Luda sola Y luego hacer parada ¿Para qué? Para que así no se active lo que es La ventaja de obstinación Porque Spider-Wen es una luchadora defensiva Entonces va a activar indestructible Cada que tú eludas O haga que falle algún golpe Pero pues Quake no falla Solamente elude Así que pues tenía yo que tener cuidado con eso Al final solamente termino perdiendo vida por bloqueo En dado caso que intente hacer parada y falle Y en vez de eso bloquee el ataque Te quita más vida al enemigo Como ustedes pudieron ver a lo largo de esta pelea Al final terminé perdiendo 30% de vida Contando con las maestrías suicidas que yo tenía activa con Quake Me salió muy bien No tuve ningún problema Era una Spider-Wen rango 5 Y ahora sí pasemos a la última pelea Que me tocaba darle Darme en esta guerra Y pues me tocaba darle a este Magneto Sí Este magneto si se fijan bien Lo vieron Pasó muy rápido Active potenciador de regeneración Por si las moscas Y Porque casi no se utilizan ¿Ok? Entonces si se fijan bien Esa parada ¿Vieron? Esa parada es debido a la sinergia del magneto blanco ¿Qué es lo que hace esa sinergia? Si tú activas esa habilidad prelucha en un enemigo Activas un poco Cada vez que tú aturdas al enemigo Ultimadamente Si tiene nodo de flexibilidad Como lo es en este nodo Como el aturdimiento es pasivo Siempre lo vas a aturdir Y el tiempo no se va a reducir Aunque haya nodo de flexibilidad ¿Ok? Entonces Esa es una de las habilidades prelucha Más valiosas de magneto Marber Now O sea el magneto blanco Porque Prácticamente un nodo de flexibilidad Lo vuelve como un nodo normal Tanto que ni siquiera Tuve que Intentar Interceptar en esta pelea Me lo llevé de la manera Más safe posible Porque No habíamos muerto En todo el mapa En mi grupo Entonces no quería hacer La primera muerte Y pues bueno Se me hizo fácil La verdad Ese magneto Era un magneto rango 3 No tuve ningún problema Y boom Al final Le tocó a darle Darle al jefe En esta ocasión Al compañero Blitz Y se lo bajó a la primera Ya saben Con Omega Red Él es uno de los mejores usuarios Que yo conozco Y pues no tuvo ningún problema Al final amigos Terminamos el mapa De mi grupo En cero bajas También el grupo 3 Terminó en cero bajas Desgraciadamente El grupo 3 Perdón El grupo 2 Pues cometió Tres pequeños errores Que si Se pueden evitar Esas bajas Porque fueron Creo que fueron Si las tres bajas Se podían evitar Por así De ley Así que Estamos esperando A SR Esperemos Esperemos Y Kabam Nos enfrente Contra ellos Porque pues ellos Actualmente están En primer puesto Y Ellos son los que Deben de estar preocupados Porque nosotros No tenemos nada Que perder Porque ahorita Actualmente Como están las puntuaciones En la tabla de posiciones Si nosotros Llegamos a perder Una guerra No pasa nada Igual y quedamos En segundo lugar Pero Si nosotros Derrotamos a SR Podemos subir Al primer puesto Y una vez Derrotando a SR Es muy difícil Que perdamos El primer puesto Así que Amigos Como se los dije Viene Un cierre de temporada Increíble Esperemos Si si nos toque A SR En esta temporada Porque ha habido Temporadas En las que No nos hemos topado Contra ellos Esperemos Si esta temporada No sea así Si no No vamos a poder Darnos Esa Esa Pequeña guerra Esa guerra Que todos Los esperamos Osea Todos de Que no Esperan Esa guerra Todos ustedes Los seguidores Toda Toda la comunidad Yo creo que Espera Esa Increíble Guerra Esperemos Y suceda Y pues si amigos Al final Terminamos ganando Les dejé Esta Esta tabla Porque todavía Todavía no ha terminado La guerra En el momento Que estoy grabando El video Y pues si al final Terminamos muriendo Solamente tres veces Creo que A SR Murió cuatro veces En su guerra Entonces De por si Ellos están arriba Por cinco bajas Menos una baja Ahora Nada más van a estar arriba Tres punto ocho siete cinco bajas Que pues es casi cuatro bajas Esperemos morir menos Para poder Emparejar Esa puntuación Sin contar Los cuatrocientos mil puntos De la derrota que Tenemos Y ellos no Ok Porque ellos Actualmente siguen invictos Nosotros Ya perdimos una Y pues vamos a ver Vamos a ver Cómo acaba esta temporada Amigos Están entusiasmados Si verdad Yo también Así que Pues ya saben Que si les gustó este video Amigos Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Esto ha sido todo Nos vemos En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye